Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡El caballero del revés! ¡Quin día de platja, no! Ay, me has regado todo. Has regado ¡ Lemon! Mira, por italiano ya no te hayas... Ay... ¡Ay! ¡Anam! ¡Que me espata! ¡Sí! ¡Anam, anam! ¡Anam, anam! ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ya saliste allí? ¿Eh? ¿Vaís en? ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Ven! ¡Dígala! ¡Va! 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 ¡Ahí también te puedes quedar, si eres la última! ¡Ah! 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 Si la llamas, bebé, le echará contigo un par de huevos. Voy a trocear y a sofreír todas las palabras. Hirvieron conmigo y el gas consumido se llevó todo el sabor que me quedaba. Y pondré a fuego lento mi piel roja y para que no se queme la llenaré de gotas del fuego imprimido. Que será la sangre de mi ahorita y untaré mi piel con miel, buen mar de paz y de chocolate pintaré mis labios. Y con esa carina será una buena cocinera, esta que te baila, esta que te anima, esta bailarina. Y pondré a fuego lento mi piel roja y para que no se queme la llenaré de gotas del fuego imprimido. Que será la sangre de mi ahorita y untaré mi piel con miel, buen mar de paz y de chocolate pintaré mis labios. Y con esa carina será una buena cocinera, esta bailarina. Esta bailarina. Esta bailarina. Y seguimos en la actualidad. Malgrat las manifestaciones de la plataforma Salve Mercabañá, l'Ajuntament ha començat este martí amb els enderrocaments davant la impotència de molts dels veïns que veien desaparèixer la seva vida davant les màquines. Aquest fet ha provocat que molts d'ells hagin decidit quedar-se a casa seva, cosa que no ha impedit als operaris municipals dur a terme aquesta acció tan injusta de l'Ajuntament de València. I amb aquesta trista notícia ens acomiadem. Fins demà. 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 Gracias por ver el video